Música Hoy en la sede de Nueva Canarias ha tenido lugar una comparecencia informativa por parte de su portavoz don Carmelo Ramírez para dar a conocer las cuatro mociones presentadas para el próximo Pleno Ordinario de la Corporación. Moción número uno contra el agravio a los intereses generales de Gran Canaria en los presupuestos generales del Estado para el 2013. Moción número dos para la defensa de los intereses de la ciudadanía en materia hipotecaria. Moción número tres para la continuidad del servicio de cocina de la Residencia Mixta de Mayores de Taliarte. Y por último, moción contra la nueva ley de tasas judiciales. En esta comparecencia informativa en la que vamos a dar a conocer las iniciativas que hemos presentado en el Cabildo de Gran Canaria para el Pleno próximo, el Pleno Ordinario que se va a celebrar en esta semana. Y después también queremos hacer una valoración general sobre la situación de crisis que en estos momentos se está produciendo en el Cabildo de Gran Canaria. una valoración de lo que opina Nueva Canaria sobre el escenario que tenemos en el Cabildo. Nosotros para este Pleno hemos presentado ya cuatro mociones. Una moción trata sobre, tiene como objetivo fundamental un pronunciamiento en contra de los desahucios. La otra se refiere a la nueva ley de tasas judiciales. Otra moción plantea el problema de los trabajadores de Taliarte. Y la otra es denunciar el maltrato a Canarias y por tanto a Gran Canaria que se contempla por parte del Gobierno de España en los presupuestos generales del Estado para el 2013. Un breve comentario en relación a cada una de estas iniciativas. En el tema de los desahucios tiene como finalidad defender los intereses de la ciudadanía en materia hipotecaria. Ustedes saben que en estos momentos hay una situación gravísima que afecta a centenares de miles de familias, de personas que en su día adquirieron la primera vivienda en base a una hipoteca y que respondía además a toda la campaña fortísima que las instituciones bancarias hicieron para, en aquel momento, que dio origen a la burbuja inmobiliaria. En estos momentos, a lo largo de, hacia finales de este año, llegará, según los estudios del propio Consejo General del Poder Judicial, llegará el número de afectados a unos 500.000 en toda España. En Canarias son aproximadamente 800.000, 8.500 afectados, de los cuales más de la mitad, es decir, casi 5.000 radican en lo que es la provincia de Las Palmas y la mayoría en la isla de Gran Canaria. Esto es una situación dramática contra la cual están protestando no solamente los afectados, sino los jueces, los abogados, colectivos profesionales, los ayuntamientos, y como es un tema que afecta a la ciudadanía, el Cabildo de Gran Canaria no puede permanecer al margen de esta situación. Nosotros lo que planteamos es, en esta moción, solicitar que el Cabildo solicite al Gobierno de España la modificación de la ley hipotecaria, una ley absolutamente trasnochada, no vale la última reforma del Gobierno, porque eso solo plantea un parche y no resuelve el fondo del asunto, y que se acepte la dación en pago, que es una de las reivindicaciones fundamentales de las personas afectadas. Que se modifique, además, o que, digamos, se adopten las medidas necesarias para paralizar los desahucios que afecten a aquellas familias que están en una situación de necesidad. No es entendible que hayan viviendas vacías y familias sin viviendas. Y, además, el tema de que un banco se quede con una vivienda no le va a resolver el problema de la deuda a ese banco. Le va a crear otro problema, porque un banco a lo que se tiene que dedicar es al negocio financiero y no al negocio inmobiliario. Y, por tanto, nosotros planteamos también que, por parte del Cabildo, al igual que se han puesto de manifiesto iniciativas importantes en algunas instituciones públicas, se proceda a cancelar las cuentas bancarias en todas aquellas entidades que ejecuten, digamos, los créditos a familias que están en una situación de necesidad. No vale que el Estado y, por tanto, toda la ciudadanía de este país esté al rescate de las entidades bancarias. Ayer el ministro de Economía hablaba ya de que lo que se va a solicitar son 42.500 millones para el rescate de las entidades bancarias y que, cuando una familia está en una situación desesperada, el banco venga y los desahucien. Por tanto, tiene que tener algún tipo de respuesta ante esta situación de escándalo. Otra cuestión son las tasas judiciales. La ley aprobada por el Gobierno del Partido Popular, que impone las denominadas tasas judiciales, en la práctica elimina un derecho constitucional, que es el derecho a la justicia gratuita. Establece una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y ha concitado el rechazo total y, además, de manera radical, de los jueces, de los abogados, de partidos, de la oposición y de organizaciones sociales. Por tanto, nosotros demandamos que, por parte del Cabildo de Gran Canaria, haya una oposición que exprese su rechazo y que así se dirija al Gobierno de España. Planteamos otra moción en apoyo a los trabajadores de Taliarte. Muchos de estos trabajadores llevan decenas de años trabajando, desarrollando en este centro de mayores, que lleva abierto ya 28 años. El despido, de una manera unilateral, por parte de la empresa a la que estaban adscritos, ha creado una situación de desamparo legal. Nosotros lo que planteamos es que el Cabildo, en la nueva contratación del servicio de cocina de esta institución, debe poner como una de las condiciones la subrogación del personal que están ahí. Esto afecta a 37 trabajadores y no hay derecho a que, después de tantos años, queden en la calle, empeorándose el servicio. Y estamos hablando de personas con muchas necesidades, personas mayores, donde la alimentación debe ser, debe tener toda la garantía en cuanto a calidad y variedad. Igualmente, denunciamos en otra de las mociones el maltrato de los presupuestos generales del Estado a Canarias y a Gran Canaria. Y demandamos que el Cabildo de Gran Canaria así se pronuncie. Saben ustedes que en el presupuesto del Estado para el próximo año hay partidas económicas que prácticamente han desaparecido. La reducción del pie, de los 42 millones del pie, para luchar contra el desempleo. La reducción de partidas destinadas a la subvención al transporte de viajeros o de mercancía. La reducción de la desalación, de las subvenciones previstas para la desalación de agua. Aunque después de las protestas habidas se han recuperado 4 millones, pero para nosotros tener, y esto hay que dejarlo claro, unas tarifas en materia de agua, de abastecimiento a la población, similares a la media de la península, haría falta una subvención en torno a 18 millones de euros. Lo que se contempla en estos presupuestos, después de las partidas, después de las protestas son 4 millones, que es absolutamente, digamos, insuficiente. No hay nada para la rehabilitación turística, hay una disminución muy importante en lo que se refiere al convenio de carreteras, o se disminuyen también los compromisos que habían para financiar dos actuaciones concretas que afectan al cabildo. La financiación del Palacio Multiuso, del pabellón de deportes para el Mundial del 2014, para, en los presupuestos del Estado, el compromiso que hay es, para esta anualidad, del año próximo, en torno a 10 millones. Lo que hay previsto son 4 millones y medio. Y, por tanto, la diferencia la está aportando el cabildo prefinanciando esta obra. No solamente la parte del Gobierno central que deja de aportar, sino también la parte del Gobierno de Canarias, que tendría que aportar otro en torno entre 9 y 10 millones, y solo va a aportar para el año que viene medio millón de euros. Claro, el cabildo solo no puede hipotecar toda su economía en la prefinanciación del pabellón de deportes, porque hay otras necesidades, y nosotros lo que demandamos aquí es que haya una posición tajante, clara, firme, del cabildo de Gran Canaria. Y esto lo queremos, digamos, enlazar con unas declaraciones que hizo el presidente del cabildo hace pocos días en Madrid, en la que se quejaba y, además, denunciaba delante de algunos miembros del propio gabinete del Gobierno de España que Canarias no llega al 85% de la renta per cápita nacional en los ingresos. Es decir, que estamos perjudicados, incumpliéndose de esa manera el REF, y que era inadmisible esa falta de sensibilidad del Gobierno de España con Canarias. Bueno, lo que queremos, entonces, es que eso se traduzca en hechos concretos como es un posicionamiento institucional contra estos presupuestos que tanto daño hace a Canarias y, de manera particular, al presupuesto del cabildo de Gran Canaria. En relación a la crisis que en estos momentos tiene el cabildo de Gran Canaria, la valoración que nosotros hacemos de este tema es la siguiente, de una manera muy resumida. Estamos asistiendo a la cuarta o a la quinta crisis. Hay una destitución, saben ustedes que primero hubo la destitución del vicepresidente del Gobierno, del Gobierno insular, del señor Bañola. Después, pues, ha habido remodelaciones en las áreas de servicios sociales, en las áreas de empleo. Luego, ahora, otra destitución de otra vicepresidencia. Parece que este presidente es un come vicepresidente, porque todo el que accede a una vicepresidencia, pues, a la vuelta de la esquina, termina siendo devorado, ¿no? Y, además, con la particularidad en estos momentos de que afecta también a dos áreas muy sensibles en el cabildo, las dos más relevantes, que son las áreas de economía y hacienda y servicios sociales, además de la persona de la vicepresidenta segunda del cabildo, hasta ahora, o hasta ayer, que fue cesada, que, además, es la número dos del cabildo, de la lista del Partido Popular al cabildo de Gran Canaria. Nosotros creemos que en el origen de esta crisis está el modo de gobernar del señor Bravo, o del clan de los bravos en el cabildo de Gran Canaria. Antes teníamos al clan de Soria y ahora tenemos al clan de los bravos, que ha creado mucha inestabilidad en el año y medio con cambios continuos, con decisiones absolutamente incoherentes que producen, pues, un descrédito. Y lo más grave para nosotros es que la actual mayoría se sustenta en dos tránsfugas. Dos tránsfugas. Es decir, no se puede tolerar que una mayoría de gobierno, que una presidencia, como es en este caso la presidencia del señor Bravo, se mantenga favoreciendo el transfugismo político de dos cargos que han sido elegidos en una lista que ya ninguno de los dos está. La compra de voluntades, de voluntades políticas para mantener una mayoría muy inestable, a nosotros nos parece que es algo absolutamente incoherente, repudiable en política y que tenemos que denunciar. Por tanto, el señor Bravo mantiene su presidencia apoyado en dos tránsfugas que es el actual vicepresidente primero y es también el nuevo consejero de cooperación institucional. En segundo lugar, un modelo de gestión que se basa en el despilfarro, en los caprichos y en la mala gestión. Por ejemplo, a nosotros nos parece que seguir empecinados en gastar tres millones de euros en las gradas supletorias del estadio de Gran Canaria es un capricho de nuevo rico que no se puede tolerar cuando tantas necesidades sociales tiene la isla de Gran Canaria y el presidente eso lo permite y lo favorece. O el que haya un gasto en personal de confianza de más de dos millones y medio de euros cuando habían prometido otra cosa. O que en publicidad y propaganda haya una previsión de más de tres millones de euros en los actuales presupuestos. Por tanto, a nosotros nos parece que todas estas decisiones que son caprichosas que además constituyen insultos a la ciudadanía en relación a los problemas y a las prioridades que hoy debe tener cualquier institución pública. Bueno, pues eso es lo que hace el señor Bravo mientras que la isla de Gran Canaria sigue soportando el mayor nivel de paro de toda España más del 34% de la población activa, uno de los índices de pobreza que ya nos sitúan por encima del 25%, las inversiones prácticamente están bloqueadas después del fracaso en la emisión de deuda pública del Cabildo. Saben ustedes que la mitad del plan de inversiones del Cabildo se tenía que financiar con la emisión de deuda pública. en este caso en los presupuestos de este año de 48 millones de euros. Bueno, pues hay que decir que o recordar que la emisión de deuda pública solo cubrió 21 millones de euros, por tanto queda sin cubrir en torno a 27 millones de euros que afecta a actuaciones previstas que no tienen financiación a día de hoy y que por tanto ya lleva más de un año de retraso. Estamos hablando del pabellón la parte del Cabildo estamos hablando de inversiones en carreteras inversiones en cultura los planes de cooperación con los ayuntamientos etcétera. Por tanto a nosotros nos parece que son ejemplos concretos de mala gestión. La presa de Chira Chira Soria todavía que era una de las actuaciones estrellas de esta corporación aunque es un asunto que venía de la corporación anterior bueno todos los temas venían de la corporación anterior menos la grada es decir este gobierno solamente lo único la única innovación el único elemento novedoso ha sido hacer las gradas supletorias porque hasta repusieron la bandera que venía de la época de Soria pero todos los demás asuntos importantes de Gran Canaria están paralizados y el Cabildo de Gran Canaria pues no no está a la altura de las circunstancias para poder responder a todas estas cuestiones la destitución o esta de la digamos esta nueva crisis que provoca el señor presidente del Cabildo favorece el descrédito de la institución favorece la incoherencia de la en las decisiones y en nada ayuda a la isla de Gran Canaria en nada ayuda a afrontar los problemas que tiene la isla de Gran Canaria se da la paradoja de que destituyen a la consejera de Hacienda y aprueban el presupuesto elaborado por la consejera de Hacienda sin cambiar un céntimo lo que ha cambiado ha sido la base de ejecución del presupuesto para ver quien controla los remanentes los 38 millones de remanentes 38 de momento porque ya con todas estas decisiones y esta sumisión ante otras instituciones públicas pues cada vez quedan menos remanentes para poder destinarlos a otras actuaciones y lo que es intolerable es que por el capricho y por esta forma de proceder pues el cabildo ande absolutamente despistado sin norte sin programa de gobierno y que el presidente pues se limita a jijiji jajaja todo el día sonriendo pero no hay ni una sola medida ni una sola medida que realmente podamos decir bueno pues aquí hay esto se está tomando con seriedad y con y continuo vamos a ver ahora cómo resuelven esta esta crisis que afecta al partido popular porque la propia persona destituida ha dicho que no renuncia a su acta de consejera y esto pues es un elemento absolutamente novedoso bueno nunca en la historia de este cabildo que sepamos nosotros se había desde la época de los reyes católicos no los cabildos se crearon con mucha posterioridad pero lo de los reyes católicos porque él lo nombró el otro día en la conferencia esta hablando de la insensibilidad de Canarias pero nunca en la historia del cabildo desde su origen desde su creación se había dado la circunstancia de que el presidente destituyera a la vicepresidenta de su mismo partido y número dos es un tema que plantea pues una crisis que no sabemos las consecuencias que eso pueda tener finalmente decir que nosotros sospechamos sospechamos que también en el origen de esta crisis y en la incorporación de dos tránsfugas al grupo de gobierno está también la recolocación de cada uno en relación a las listas electorales del Partido Popular del año 2015 y es posible que el clan de los bravos se estén digamos replanteando este tema recolocándose para estar bien colocado de cara al 2015 pero eso va en perjuicio de una de la de lo que tiene que ser el dedicar todo su tiempo a resolver los problemas de nuestra isla son desavenencias ahí nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones una bicefalia en la dirección del cabildo parece que el presidente del cabildo pues tiene miedo de que Rosa Rodríguez le haga sombra o haga peligrar su no sé su futuro político porque si no es que no se entendería porque hasta hace hasta hace unas pocas semanas el presidente del cabildo le entregó digamos las áreas más relevantes del cabildo de Gran Canaria hacienda y servicios sociales que constituye prácticamente el 60% de lo del presupuesto del cabildo de Gran Canaria se lo entregó a Rosa Rodríguez y hasta ahora siempre ha habido absoluta unanimidad de criterio y además el propio documento de presupuesto que han llevado salvo las modificaciones introducidas en la base de ejecución del presupuesto es el documento elaborado por Rosa Rodríguez yo creo que no ha sabido gestionar esta crisis se le ha ido de las manos y ha faltado digamos tacto sobre todo porque al menos que nosotros tengamos conocimiento hasta ahora no había ningún antecedente que invitar a pensar que la cuerda se estaba tensando con problemas surgidos entre ellos siempre han negado cualquier desavenencia interna por eso nos ha sorprendido a nosotros la aparición de esta crisis y un desenlace tan tan tajante yo creo que eso no le viene bien al cabildo porque ahonda en la inestabilidad en el descrédito incluso después de una emisión de deuda pública en el que no se llega ni a cubrir el 50% de la emisión y eso no viene bien tema que a nosotros nos parece que es un ejemplo de de una de mala gestión de no fijar las prioridades gastarse me estaba recordando Teodoro cuatro millones y medio en la compra de un edificio para la colocación de todos los servicios sociales yo creo que hay otras prioridades porque comprar ese edificio al gobierno de Canarias en que va a servir eso para la economía en nada no va a servir absolutamente en nada nosotros hubiéramos preferido que esos cuatro millones y medio se empleara en inversiones o en la lucha contra la pobreza por ejemplo o en aumentar las becas bueno nosotros es público que doña Rosa Rodríguez es una persona del equipo de de Soria ¿no? y que Bravo de Laguna no es del equipo de Soria eso es público y notorio y cualquiera bueno coinciden que los dos están en el partido popular por eso nosotros creemos que alguna de las razones que no se explican que no se dicen es que pudiera estar también esa lucha soterrada a ver quién va a controlar en el futuro la lista del cabildo ¿no? pero yo creo que eso es un paso en falso del señor Bravo porque eso la verdad que no contribuye a fortalecer la institución insular y tampoco va a contribuir mucho a fortalecer sus relaciones personales y políticas con el señor Soria yo creo que la primera consecuencia es que ya primero ha sido una decisión absolutamente improvisada de hecho no tenía la sustitución prevista ¿no? la segunda cuestión habitualmente esas áreas las llevan dos personas porque son perfiles totalmente diferentes ¿no? es decir una cosa es Hacienda que exige plena dedicación y otra cosa son los servicios sociales y la tercera cuestión es que ya el propio presidente del cabildo está hablando de que mañana va a dar a conocer a la persona que se va a encargar o la fórmula de resolución de este conflicto pero habla de una persona de perfil técnico que no tiene en el cabildo en el grupo de gobierno y que por tanto tendría que ser un consejero no electo con lo cual aumentaría el nivel de gasto de personal de confianza contraviniendo con ellos su propio programa electoral que decían que iban a disminuir a la mitad yo creo que son improvisaciones una detrás de otra que desgraciadamente bueno si jugara con su dinero pues allá él pero está jugando con el dinero público y esos caprichos le está costando dinero a todos los gran canarios las relaciones que tenemos con coalición canaria son variadas hicimos un pacto político una alianza electoral que está funcionando muy bien para el congreso de los diputados y que las dos personas que están allí tanto Pedro Quevedo por esta circunscripción como Ana Orama por la otra provincia pues la verdad que están haciendo un trabajo encomiable de oposición frontal a la política ultraliberal del gobierno del PP y en este sentido estamos contentos un segundo escenario de relaciones con coalición canaria donde coincidimos digamos en la institución es el parlamento de canaria es el gobierno de canaria y ahí estamos en la oposición de hecho en los presupuestos y en muchas de las leyes de las medidas que toma el actual gobierno nueva canaria se ha posicionado en contra hemos enmendado a la totalidad los presupuestos vamos a presentar seguramente también enmiendas importantes a estos presupuestos para el año próximo del gobierno de canaria es decir que ahí no hay alianza política porque no la hubo en su momento y cada uno está desarrollando su trabajo y en otra la verdad que bueno después en el cabildo estamos los dos grupos en la oposición y ahí pues no hay hay buenas relaciones personales pero nada más y en telde que es otra institución importante coalición canaria apoya a un gobierno y le da la alcaldía al partido popular y una mayoría donde está también CIUCA y nueva canaria siendo el partido más votado está en la oposición frontal además por tanto las relaciones nuestras con coalición canaria son de muy variopintos lo que nosotros hasta ahora la única confluencia que hemos acordado y que creemos que está funcionando bien ha sido el grupo del congreso de los diputados no hay más tipo de coordinación de colaboración o de confluencia ¿no?